¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fernando, mirá, estamos trabajando hace rato con la empresa TGS en una muy buena vinculación en lo que es prácticas profesionalizantes y un poco conocer lo que es el funcionamiento de las empresas líderes en el mercado. Y en esta oportunidad, uno de los representantes, que es Gustavo, nos propuso una charla presencial. Ya habíamos tenido en el 2020 una charla virtual con Paula Bessi, que es una de las representantes de la parte de sistemas informáticos de la empresa en Buenos Aires. Y en esta oportunidad, Gustavo nos permitió y nos dio el placer de contar con Paula en la presencialidad para dar una charla a los alumnos del séptimo año de la modalidad informática y también incluimos a los alumnos del sexto año que ya estamos preparándonos para las prácticas del año que viene. Bueno, presentanos a ver a quienes nos están acompañando y vamos a dialogar con ellos. Bueno, Paula es de sistemas de la empresa TGS, Gustavo es de la parte de seguridad ocupacional y Florencia viene a darnos una mano, no solamente a nosotros, sino a otras escuelas y algunos jardines en la parte de reciclado y conservación del medio ambiente. Bueno, Paula, gracias por estos minutos. Coméntanos un poquito cómo se va a desarrollar la charla, cuál es un poquito la idea. Sí, la propuesta que hicimos es, bueno, primero contar mi historia personal de la carrera de... Soy ingeniera en sistemas de información de la Universidad Tecnológica y desde los 15 años que me encanta la informática y la tecnología y es un poco transmitir mi camino de estudio y profesional en los temas de tecnología. Y también después contar a los chicos qué hacemos en TGS en el área de la gerencia de tecnología informática, cuáles son nuestros trabajos, las áreas que involucran, que hay muchísimas áreas en las que hay posibilidad de trabajo y ofrecerles en esta oportunidad unirse a las prácticas dentro de la empresa para que, bueno, enseñarles y que aprendan de manera real cómo es este trabajo. Bueno, por un lado mostrarles a los chicos un camino hecho, como opción a seguir y bueno, también algo concreto que tiene que ver con participar activamente en este caso. Tal cual, digamos, un poco pasar a la práctica y perderle el miedo porque, bueno, digamos, empezar a trabajar a cierta edad da un poco de temor a equivocarse y esas cosas y esto es un aprendizaje real. Gustavo, nos contaba Javier, haciendo un poco de anexo y organizador, ¿habitualmente desde la empresa intentan tener este vínculo con las instituciones educativas? Sí, generalmente, bueno, con Javier y con la escuela venimos trabajando hace muchos años. Primero empezó Pedro Leiton, que era el líder de planta Saturno y Pedro lo trasladó a otra zona y yo empecé a agarrar un poco la aposta para continuar la relación. Los chicos visitaron el complejo Serri en Bahía Blanca a principio de agosto, visitaron la planta en julio y, bueno, sumándola a Paula y para continuar con las prácticas profesionales, profesionales de la escuela dentro de la empresa. Bueno, la idea es ahora sumar a la parte de un electromecánico, sumar a alguno de los chicos de informática en las prácticas y que puedan armar su currículum con alguna ya antecedente o alguna experiencia laboral y no salir con currículum vacío al ámbito laboral. Y también en esta oportunidad me acompaña Florencia Isanto, que es la jefa de calidad de gestión de la empresa que está en Capital Federal, porque estamos iniciando con el municipio de Saliqueló algo de educación ambiental. Vamos a visitar la escuela 2, la escuela 6 y el jardín 901, como para también relacionar a otras instituciones con la empresa y mostrarles qué es lo que hacemos puertas adentro de TGS en cuanto al cuidado del ambiente. Florencia, hablábamos fuera de cámara, un poquito adelantando esto que nos decía Gustavo, y se van a estar editando charlas, capacitando, concientizando en este área. Sí, comenzamos en una prueba piloto del programa de educación ambiental, ya hace unos meses en la DELA, con buenos resultados a nivel de jardín primaria. Y la idea, bueno, estamos iniciando, ya tuvimos vínculos y vamos a hacer visitas hoy en estas instituciones que comentó aquí Gustavo. La idea es también incorporar al secundario, porque todo va en definitiva a que mejoremos nuestra relación con el ambiente, con lo cual lo que buscamos del impacto de lo que hacemos es que todos los residuos lleguen mejor a la planta de recuperación del municipio. Y en esto de trabajar todos juntos, se nos ocurre que esta escuela en particular puede trabajar quizás con elementos del punto limpio, con lo cual también estaríamos acercándonos a hacer actividades de educación ambiental aquí, para que podamos trabajar entre todos los niveles, secundario, primario y jardín con el mismo foco. Paula, si volvemos al área tuya, bueno, un área que no tiene techo, parece no tenerlo, en relación a los alcances que tiene y que cada vez están más involucrados en más y en más cuestiones, ¿no? Es un mundo gigantesco. Sí, es un desafío, digamos, hoy sabemos que faltan recursos, hay mucho trabajo, no hay que tenerle miedo a esto de no tengo experiencia, no conozco, es así. Yo, digamos, permanentemente me actualizo en los temas de tecnología, es normal, hay que acostumbrarse y hay que sumarse a esta oportunidad. Por último, Javier, quizá en la costumbre de estas jornadas que se van realizando, se pierda el foco de la importancia que tienen, sobre todo algunas como en este caso, de la relevancia de las presencias con las que contamos, para la formación de los chicos. Sí, totalmente de acuerdo. Venimos acostumbrados a hacer este tipo de charlas, pero bueno, por ahí no queda bien que lo diga de esta manera, pero la importancia que tiene la presencia de ellos es tremenda para nosotros, que siempre decimos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y bueno, que las chicas puedan viajar a visitarnos y a contarnos su experiencia es fundamental para guiar a los chicos en qué camino seguir. Por eso yo incluí a los chicos de sexto de informática, porque nuestra finalidad es esa, poderles dar un norte a lo que ellos van a continuar haciendo, sea estudiando o sea trabajando. Bueno, gracias por estos minutos y que sea fructífera la jornada. Muchas gracias.